¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir unos teclados que les van a encantar para poner en su iPhone. La verdad es que lucen espectaculares, sobre todo son de mucha utilidad. Todos estos teclados son gratis, nada más hay uno que es de paga y este es como un poquito más vanidoso, es para que se vea más bonito tu teclado. Pero de bien más la verdad es que están buenísimos, el que es de pago está barato y estoy seguro que les va a encantar. Así que si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y que disfrutes estos videitos y ahora sí comenzamos. Y para comenzar, si no sabes agregar un teclado, ahorita te enseño rápidamente cómo. Vamos a ir a la aplicación de configuración, luego vamos a entrar general, luego teclado y en teclado seleccionamos teclados. Luego aquí como pueden ver yo ya tengo agregados todos los teclados, ustedes le van a dar en agregar nuevo teclado y nos van a aparecer aquí. Los que tengamos descargados recientemente van a aparecer aquí arribita, ustedes nada más los seleccionan y solo se va a agregar. Luego ya los vamos a tener, ojo, importante, hay unos teclados que si los tocamos nos dice permitir acceso completo. Los que digan así hay que darles el permiso para que funcionen al 100%. Y ahora sí, déjenles, comparto los teclados buenísimos del día de hoy. Calcu, aquí vamos a tener un teclado pero calculadora. O sea que nosotros, por ejemplo, si vamos a escribir con alguien y necesitamos enviar alguna operación, alguna suma, etc. Pues este teclado nos va a ayudar bastante y aparte es totalmente gratis. Por ejemplo, no sé, si vamos a enviar unas cuentas, ¿no? Que es 58 por, no sé, 62 igual a tanto. Y como pueden ver se escribe. Entonces ya nada más nosotros lo podemos enviar y listo. Así pueden hacer cualquier cosa aquí. División, le damos igual y luego, por ejemplo, eso también podemos seguirlo, no sé, multiplicarlo por 8. Y luego igual y así seguir haciendo, pues vaya, nuestras operaciones, nuestras sumas, lo que quieran. Y luego lo podemos enviar. Y eso sí, tener un tecladito en nuestro teclado, el cual, pues bueno, nos va a ayudar para esto. Si tú eres una persona que de repente necesita enviar mucho este tipo de mensajes, pues este, esta aplicación de Calcu te puede salvar bastante. Y aparte, hacerte la vida más fácil. Y con este teclado vamos a tener varios atajos importantes, los cuales nosotros vamos a seleccionar para poder enviar rápidamente con nuestro teclado. Por ejemplo, yo puse 4 que es lo que más uso y también las opciones que nos da la aplicación que son 3. Por ejemplo, nos da el de enviar una foto. Yo lo toco y luego se me copia aquí en el teclado. No lo más le doy en pegar y luego esta foto que yo seleccioné previamente en la app. Ahorita les voy a mostrar cómo. Ya la tengo para enviar rápidamente con este teclado. Por ejemplo, también hice uno del banco, que es mi número de tarjeta de banco para cuando me depositan o transfieren y demás. Pues bueno, ahí lo tengo ya rápido y no tengo que buscar en mi tarjeta o en otra aplicación que tenga yo guardado ese número. O también, por ejemplo, para enviar mi correo. Allí está, nada más toco ahí y listo. o también nos sirve para enviar links que aquí está, envío el canal de YouTube y listo, ahí está mi amigo, está escribiendo hechizos de seguro, pero miren podemos hacer estas cosas, pero como lo logramos, pues bueno, es bien fácil nada más vamos a entrar aquí a la aplicación de Snipkey y aquí nosotros le vamos a agregar el signito de más, no vamos a tener nada vale, entonces le damos aquí y luego de eso ya nos aparece si nosotros queremos crear un texto que es el que yo creé para poner mi correo o el número del banco, también tenemos para la URL, en este caso compartir algún link, el cual vamos a poner aquí, o una imagen la cual vamos a seleccionar aquí desde nuestra galería, el título es el que nos va a aparecer en el teclado, que vieron que yo puse banco, que yo puse YouTube, pues bueno aquí ustedes ponen el título, vale ponen el título que quieran por ejemplo aquí Ticology, y luego aquí yo pongo un texto, no sé lo que sea hola a todos y listo, ahí está ya esto creado entonces ya que lo, ya que está listo le damos en Save, y ahí se van a guardar y luego, pues que lo queramos enviar nos regresamos aquí de nuevo y aquí nos va a aparecer el nuevo que es el de Ticology que puse hola a todos y ahí está buenísimo esta aplicación, la verdad está súper padre Unishar con este teclado vamos a tener varios símbolos, los cuales pues bueno nos van a ayudar ahí de repente para enviarnos, por ejemplo miren, está la manzanita de Apple aquí para escribirla notas musicales, avioncitos y demás que estos son yo los que he escrito previamente y pues bueno, si ya le damos acá nos va a aparecer en secciones todos estos símbolos los cuales podemos agregar por ejemplo, miren, para enviar kilogramos kilómetros y demás la verdad es que está bien bonita esta aplicación me gustó porque tiene bastantes símbolos los cuales nos pueden ayudar bastante para estas cositas caritas felices miren, qué bonito esto nos puede servir para poner estados en Whatsapp o para escribir algo en Facebook y que se vea diferente ¿no? ya saben o pues simplemente alguna explicación o algo que necesite esto ¿no? como el género cruz hay bastantes cosas y aparte hay muchas esta aplicación es totalmente gratis descargarla y usar estos símbolos pero acá al final todavía hay otros símbolos los cuales están en grises pero miren todos los que están en blanco son gratis estos los desbloqueamos pagando pero yo creo que no se necesita los que están gratis la verdad es que está súper bien surtido y no ocupamos más así que pues nada más ustedes aquí con este teclado pueden tener todo, todo, todos estos símbolos y miren nos puede ayudar bastante yo sé que sí y por último les comparto RGB Keyboard este teclado me encantó es buenísimo porque miren cómo cambia de color está fantástico me volví loco está fantástico la verdad fue mi favorito de esta noche bueno a todos me gustaron pero esto ya saben que si hay algo que tiene colores pues es lo que me termina de gustar más pero miren este teclado qué bonito y pues bueno nosotros podemos seleccionarlo si lo queremos el idioma principal por ejemplo en español en inglés podemos ponerle que nos dé sugerencias de palabras que tenga este el pop-up cuando escribimos alguna tecla se ve bastante bien y aparte pues viene todos con los símbolos como un teclado normalito y miren se ve bastante bien y así nosotros podemos tener ya nuestro teclado este es un poco más este los teclados que les compartí anteriormente a este son como un poco más de utilidad este teclado es como que un poquito más de vanidad así como que quiero que se vea mi teclado bien chido que cambie de color está bastante bien y la verdad algo que me gusta es que pues bueno tiene su teclado primario o su idioma primario y su idioma secundario por ejemplo pues bueno aquí están viendo ustedes ahorita pero si yo entro a la aplicación de RG de Keyboard me encuentro aquí con unos ajustes el shortcut que se reemplace el texto el uppercase después que comience inteligente el key pop el autocorrector y las sugerencias de palabras y también aquí si queremos el teclado que sea aptik ambos sonidos o sin sonido etcétera está buenísimo y aparte aquí tenemos otros ajustes para poner aquí el idioma yo le puse que el español sea el primero y el inglés sea el segundo ustedes le ponen el que quieran vale y también aquí nosotros lo podemos colorear ponerle los colores que queremos que esté cambiando yo la verdad es que a mí en lo personal me encantó tal y como se ve aquí el teclado la verdad es que luce espectacular me encantó y este teclado también se va a quedar ya en mi iphone ahí para usarlo que opinan está bien bonito verdad y pues bueno espero que a ustedes les guste también mucho este video de teclados por ahí me tardé unos días en subir videitos pero bueno estuvimos algo ocupaditos pero ya saben que aquí seguimos en el canal con todo muchas gracias a los que comentan a los que ven los videos los que le dan like y también no olviden los nuevos suscribirse si les agradan porque pues bueno cada semana me gusta traerle cositas diferentes así que pues nada por el momento eso es todo con los teclados yo soy Tico les mando un abrazo espero que estén súper bien y nos vemos en el próximo video y yo como siempre les digo chau